El uso de la palabra, el señor diputado Eduardo Valdés. ¿Escuchas, presidente? Sí, lo escucho, diputado. Perfecto. Buenas tardes, señor presidente, muchas gracias. Paren el mundo que me quiero bajar. Esa frase de Mafalda es la que quizás tomó Quino, Joaquín Lavado, el miércoles pasado cuando nos deja. Es un honor, es un honor para mí y al mismo tiempo me invade una tristeza homenajear a Quino luego de su fallecimiento. Su extensa obra artística nos ha emocionado y ha echado luz sobre diversas situaciones de la política, de la vida, de las injusticias. Una militante contra la cultura de la guerra. En estos días leímos emotivos homenajes de dibujantes, de ilustradores, de personalidades de la cultura, de la política también, que son una muestra de la huella que deja Quino y Mafalda en nuestros corazones, en nuestra identidad nacional. Joaquín Salvador Lavado, nació en Mendoza, en julio de 1932. En el año 1954 publicó su primera tira en un semanario. Y en 1964 presentó en sociedad la tira cómica de Mafalda en la revista Primera Plana, una de las grandes revistas que hacen a la cultura argentina. La pequeña, de ideas democráticas, y sus amigos se convirtieron en un símbolo de los años 60 en la Argentina. Y su fama llegó a todo el mundo. La virtud de Mafalda es que los italianos creen que es italiana. Los franceses la sienten propia. En España es quizás la tira cómica más leída. Llegó a Estados Unidos, a China, a Japón. Quino fue un artista comprometido y a través de sus personajes supo generar humor, reflexión, conciencia social en los grandes y en los chicos. Esto lo llevó a trascender en el mundo. Mafalda es hasta hoy una de las historietas más representativas y conocidas en todo el mundo. Y sus personajes son convocados para describir emociones y situaciones de la vida cotidiana. Tras dejar de dibujar a Mafalda, Quino siguió creando historietas de humor. Que fueron compiladas en diversos libros y publicadas en una gran cantidad de periódicos y revistas de Latinoamérica y de Europa. Recibió distinciones como la orden oficial de la Legión de Honor, la honra más importante que el gobierno francés le concede a un extranjero. En el 2014 recibió en España el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades e inauguró la Cuadragésima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Desde lo personal siento una gran admiración por la obra de los dibujantes del cómic. Argentina, ustedes saben, es quizás el primer superhéroe del mundo. Esto fue una creación argentina de Dante Quinterno, Patoruzú, en el año 1928. Los norteamericanos recién sacan a Superman en 1932. O sea que Argentina tiene una cultura, un liderazgo en la historieta mundial. Vaya redondeando, diputado. Quino, estaba tranquilo, tranquilo, un poco de... Está pasado un minuto. Quino se fue, pero nos dejó su legado más preciado, presidente, Mafalda. ¿Y por qué, habiendo mundos más evolucionados, yo tenía que nacer en este? Le dejo esta reflexión, presidente. La dijo Mafalda y la pluma era de Quino. Gracias. Gracias, diputado Valdés.